Pues para que más o menos os hagáis una idea, es parecida a la gimnasia rítmica, pero sin utilizar aparatos. Y además se compite por equipos. En este caso tenemos a las 10 representantes, bueno, vamos a decir 10 representantes porque hay un chico, Héctor, que lo tenemos ahí enseguida, vamos a hablar con él, de este Club 2000 de Barbastro. Junto a ellos también estuvieron 8 gimnastas del Club 90 de Huesca, que como decíamos, Sara, os proclamasteis nada menos que campeonas del mundo en París. Ahí es nada, ¿cómo fue la experiencia? Pues yo me lo pasé muy bien porque nunca habíamos ido a competiciones tan grandes y la experiencia es muy guay porque nunca más lo puedes vivir. Si hay alguna oportunidad lo tienes que aprovechar. Sara está muy, muy contenta, pero no es la única porque aparte de salir de aquí, estuvieron allí compitiendo con las mejores en gimnasia estética. Ahí es nada porque había muchos países representados y tenían un nivel muy alto, ¿verdad? Sí, eran buenas y pues estábamos muy nerviosas, pero al final lo supimos sacar. Bueno, ¿y qué se hace? ¿Cómo se entrena? ¿Cuántas horas tenéis que invertir para ser campeonas del mundo de gimnasia estética? Pues entrenamos dos días a la semana y cada día dos, bueno, no, una hora y media, de cinco y media a siete y media, o sea, perdón, de dos horas y pues eso es lo que... Pues eso es, si lo dice tan tranquila, vamos, que es suficiente con ese entrenamiento. Héctor, el único joven aquí entre tantas chicas que te cuidan bien, ¿eh? Sí. Ya me han dicho que, bueno, te tenían allí entre algodones. Sí. Bueno, que es muy duro esto de poder competir a nivel internacional y compaginarlo, por ejemplo, con los estudios. Bueno, como a veces al entrenar acabamos un poco tarde y luego ya para estudiar y eso, pues teníamos que quedarnos un poco más tarde. Y bueno, pero se estaba bien. Hombre, se está bien. Les está viendo todos ustedes entrenar, calentar. Chicas, Nerea, Ana, ¿os importa poner la música? Que queremos que todos nuestros telespectadores vean y disfruten con el ejercicio que hace unas semanas rellevaron a París y que gracias a él se consagraron nada menos que campeonas del mundo. Nerea, ¿es muy complicado llevar a estos 10 jóvenes en categoría infantil, que es donde ganaron mixto, a un campeonato del mundo y además ganarlo? Bueno, si trabajas lo que tienes que trabajar y a la máxima intensidad cada entrenamiento, al final los objetivos se consiguen y es un poco lo que ha pasado con este equipo. ¿Cuál es la base para poder ser campeona del mundo? ¿Qué es la base? ¿Qué hay que entrenar? Porque me imagino que será un compendio, una unión de muchos factores. Sobre todo nosotras hemos trabajado lo que es la limpieza, la igualdad. Más vale poco y bueno que demasiado y malo. Entonces, sobre todo que vayan iguales, todas las manos, los pies y es lo que buscamos en cada entrenamiento. Ana, ¿cuáles son los próximos objetivos? Porque parece que el techo ya se ha alcanzado a no ser campeona del mundo de una competición así o todavía hay para mucho más. Bueno, la verdad que es un equipo todavía joven y siempre hay que estar mirando para la siguiente temporada, siguiente categoría. Así que ahora mismo vamos a empezar ya con el siguiente objetivo que es el campeonato que tienen en febrero, que será la primera fase de la Copa de España. Y hay que empezar con el nuevo ejercicio, seguir trabajando para conseguir hacer movimientos más difíciles, elementos más complicados y ganar una mayor ejecución. Me dice Bea, ¿música mexicana? Sí, el tema de este año era México y van caracterizados con un mayot que tenemos ahí, por una clave mexicana y la verdad que ha gustado mucho. Lo bonito de la gimnasia estética es que tienes que buscar matemática en el montaje y la gente se queda más cuando consigues hacer un ejercicio que se adapte a ese tema y a la música. Pues compañeros, todos nuestros telespectadores os dejamos con este ejercicio que ha servido para proclamarse nada menos que campeonas del mundo de gimnasia estética en París, ahí es nada.